Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vale, como se podrán dar cuenta, ahorita me encuentro acá en la Plaza Bolívar. Y nada, quería hablarles sobre una cosa muy importante que tienen que saber si. Un poco agitado porque me vine trotando. Esto tiene problemas de enfoque, así que si no me ven bien, bueno, ya saben por qué es. Y aquí está el San Juan, ¿dónde? Sí, aquí estoy yo. Antes de decirles lo que les tengo que decir, pues les quiero mostrar estas medias hermosas que me compré ayer. Y nada, este es mi desayuno. Una Fanta y un paquete de tamaría. Bueno, allá fue donde se hizo Samurai Battle. No sé si recuerdan del primer video. Ok, este video es súper improvisado, pero lo que les quiero decir es que empezaré a subir vlogs más frecuentemente debido a que me encuentro bloqueado de Facebook. Y ya me cansé de estar bloqueado siempre. Es como un constante bloqueo, 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 bloqueo. Y ya van y he visto que los videos han tenido muy buena aceptación, muy buena receptividad. Mucho más que incluso en Facebook. Así que nada, hoy será un video básicamente como hago las historias. Pero con la diferencia de que todo lo subiré por acá por YouTube. Así que nada, así empieza mi día. En la Plaza Bolívar, caminando solo. Y vamos a ver qué tal termina. Es el día en el que me vuelvo hombre. Adulto independiente. Venimos con Cyber para que vean aquí música de calidad. Vamos a ver qué tal termina. Vamos a ver qué tal termina. Vamos a ver qué tal termina. Me han matado. No. Vamos. No. La mataron. Vacio publicitario. Aquí va a estar este vlog. O sea, esto va a correr por acá y aquí va a estar el próximo vlog. 60 suscriptores. Especial 60 suscriptores próximamente. Así es caminar por las calles de San Juan de los Morros Es una pizza como especial ¿Qué video hay? Aún un nuevo vlog ¿Qué estás bailando? Ya comimos Estamos donde las amichis Cuéntanos más, ¿Qué ganaste? Nada, pero un trofeo Así estoy haciendo yo de Batman No se enfoca nada, pero para adelante Ahí está el chico Quítate, me están enfocando a mí ¿Qué? Hola Hubo un salto en el tiempo y estoy en Candy Donuts Ahora Y les daría contexto de todo lo que pasó esta tarde y mañana Bueno, mañana tarde Pero tengo vlogera Así que nada Vamos a la Yolímpica ahorita a jugar fútbol Este video no está patrocinado por Candy Donuts Pero nada, si quieren patrocinarme háganlo, por favor Venimos a Olimar con las donas Las donaciones Yo llevo las donas porque si no ya se las comen Y hemos llegado a la Yolímpica Esto nos recuerda a un vlog del pasado llamado Ferias de... Mira Esto es una dona de Candy Donuts Y esas son dos donas de Candy Donuts No enfoca nada Allí vienen Vamos a jugar fútbol No creo que pueda grabar Ya Está burda desenfocado esto Nos estamos retirando Ya hicimos la jornada de jugar fútbol Aquí está la Villa Olimpica Solitaria Solamente con ese carro que está allá Ese museo No No No